Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló Y las multitudes se maravillaron Pero algunos de ellos dijeron Él echa fuera los demonios por Beelzabú, príncipe de los demonios Y otros para ponerle a prueba Demandaban de él una señal del cielo Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma se derrumba Y si también Satanás es dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzabú Y si yo echo fuera demonios por Beelzabú ¿Por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente ellos serán vuestros jueces Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros Verso 23 El que no está conmigo Contra mí está Y el que conmigo no recoge Desparrama Esto lo puede leer En el Evangelio de Lucas Capítulo 11 Versos 14 Al 23 Existen tantas religiones en el mundo Y tantas filosofías Y tantos puntos de vista Ideas y teorías Que hemos llegado a la conclusión De que en realidad No existe una Absoluta verdad Nada es malo O bueno Nada es blanco o negro Alguien dijo Todo es gris Entonces Aplaudiendo A este supuesto mundo gris Afirmamos Y respaldamos El derecho de todos De creer Lo que se nos da la gana De creer Hemos abandonado Nuestra convicción De que Si existe Una Absoluta verdad En este mundo gris En este supuesto Mundo gris Todos tienen el derecho A su propia opinión Y dicen Tu verdad Es Tu verdad Y mi verdad Es Mi verdad Yo tengo mis opiniones Y tu tienes las tuyas Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Hoy en día Se celebra Especialmente en esta cultura Tener el derecho De creer Lo que se nos da la gana Y nos sentimos Satisfechos Con esa falsa Noción De que esto es Un concepto Legítimo Y de buen Beneficio Para todos Y por qué dicen eso Porque un Benito Juárez Dijo El respeto Al derecho Ajeno Es La paz Si esa es Si esa es la manera Que usted Decierne Las cosas Si ese es Su punto de vista Si esa es Su opinión Déjeme decirle De que nada Puede estar Más lejos De la verdad Que eso Déjeme ponerlo Bien simple Sea lo que sea Que usted Crea Sea lo que sea Que usted Piense Sean Cual sean Sus opiniones Quiero que sepa Que Todo ser humano Se encuentra En una De dos Categorías Jesús dijo En el verso 23 El que no Está Conmigo Contra Mí Está Solo Dos categorías O Estás Con Cristo O Estás Contra Cristo O Estás Con Él Contribuyendo A su Reino O Estás Luchando En Contra De su Reino Todo ser humano Vivirá Y morirá En una De esas Dos Categorías Y su Destino Eterno Será Determinado Por una De esas Dos Todo No Es Gris Claro Que no Todo No Es Gris La Biblia Es Blanco Y Negro En lo Que Enseña ¿Qué Quiero Decir Con Eso Simplemente Esto En la Biblia Están Los Que Pertenecen A Dios Y Los Que Pertenecen A Satanás Están Los Que Pertenecen Al Reino De Luz Y Los Que Pertenecen Al Reino De Las Tinieblas Están Los Justos Y Los Injustos De Esas Dos Categorías Nadie Se Escapa Existen Los Que Serán Puestos En El Granero Y Están Los Que Serán Quemados Con Fuego Inextinguible Están Los Salvos Y Están Los Condenados Están Los Que Confiesan Sus Pecados Y Los Que Niegan Sus Pecados La Biblia Si Habla De Una Verdad Absoluta Si Es Verdad Es Del Espíritu De Verdad Que Es El Espíritu Santo Y Si No Es Verdad Es Error Y Es Diabólico El Que No Está Conmigo Contra Mí Está Dice Jesús Esta No Es La Primer Vez Que Jesús Hace Referencia A Este Concepto En El Capítulo 9 Verso 50 Él Les Dice A Sus Disípulos El Que No Está Contra Vosotros Está Con Vosotros Ahí Está El Mismo Concepto Solo Dos Categorías De Personas Solo Dos Categorías De Personas En Todo El Mundo Solo Dos Opciones No Existe Una Zona Neutral No Existe Ese Lugar Que Es Gris O Es Blanco O Es Negro Punto O Peleas Al Lado De Cristo Y Respaldas Enseñas Y Defiendes Sus Enseñanzas O Peleas Contra Él Y Mientras Sigas Convencido En Tu Propiamente Que La Mejor Posición Es De No Tomar Una De Estas Dos Opciones Jesús Dice Que Tú Estás Contra Él Tanto De La Misma Manera De La Misma Forma Que Cualquier Satanista En Otras Palabras Si Usted No Está Con Cristo No Existe Ninguna Diferencia Entre Usted Y Aquel Que Se Postra En Frente Del Diablo Para Adorarlo Le suena Un poco Extremo Comparar A Uno Que Adora A Satanás Con Alguien Que Simplemente Se Mantiene Neutral Alguien Que Dice Ninguno De Los Dos Bandos Me Interesan Ni Me Le postro Al Diablo Ni Me Interesa Dios Escuche Lo que Dice Apocalipsis 19 Verso 20 Los Que Habían Recibido La Marca De La Bestia Y Los Que Adoraban Su Imagen Los Dos Fueron Arrojados Vivos Al Lago De Fuego Que Arde Con Azufre Y Usted Dice Ya Ves Esos Son Los Extremistas Adoradores De Satanás Los Que Se Van Ir Al Infierno Yo No Yo Me Mantengo Neutral Simplemente No Me Interesa Nada Que Tenga Que Ver Con Dios Eso Es Todo Ahora Escuche Segunda Segunda Tesalonicenses Capítulo Uno Empezando En El Verso Siete A La Metad Del Verso Dice Así El Señor Será Revelado Desde El Cielo Con Sus Poderosos Ángeles En Llama De Fuego Juicio Verso Ocho Dando Retribución A Los Que No Conocen A Dios Y A Los Que No Obedecen Al Evangelio De Nuestro Señor Jesús Verso Nueve Estos Sufrirán El Castigo De Eterna Destrucción Excluidos De La Presencia Del Señor Y De La Gloria De Su Poder ¿Quiénes Son Los Que Terminan En El Lago De Fuego Y Sufrirán El Castigo De Eterna Destrucción Respuesta Los Extremistas Adoradores De Satanás Los Que Están Dispuestos Hasta Tomar El Sello De La Bestia Y Y También Los Que Simplemente No Conocen A Dios Y No Obedecen Al Evangelio De Jesús En Pocas Palabras Lo Único Que Tienes Que Hacer Para Terminar En El Infierno Es Nada Nada No No Hagas Nada Quédate Con Los Brazos Cruzados Mantente En Esa Zona Gris No Ofendas A Nadie Con Tu Verdad Celebra Tus Derechos De Libre Expresión No Dejes Que Nadie Te Corrija Y Te Exhorte Metiéndose En Tu Vida Privada Haz Como Dice La Ana María Polo Respete Para Que Lo Respeten Porque El Respeto Al Derecho Ajeno Es La Paz No Hagas Nada No Hagas Nada Y Te Mantendrás En Paz Con Los Hombres Pero Quiero Que Sepas Pero Permanecerás En Guerra Con Dios El Que No Está Conmigo Contra Mí Está